Música Buenas noches, esto es Punto de Vista, iniciamos como cada semana ingresando a través de Ecotelevisión. Y la situación de conflictos sociales en el país se sigue agudizando esta semana, el tema de los representantes de Newman, el anuncio presidencial que dijo que de todas maneras Congas iba con condiciones, ha de alguna forma generado algunas reacciones, para decirlo mejor, con la población de la región de Cajamarca. Gregorio Santos, presidente, ha dicho que no se trata de que Conga va, sino que se precisen las condiciones y que sea el propio presidente de la República quien acuda a dialogar a esta región. La situación está bastante complicada porque los primeros en salir a la palestra pública son los parlamentarios que han dicho que ya era hora que el presidente se pusiera los pantalones y si determinara que no puede seguir perdiéndose clases en esta región, la Cámara de Comercio ha señalado también que se le inicia el proceso, se le apertura un proceso judicial al presidente de Cajamarca por entorpecer la economía. Y el Ministerio de la Producción ha dicho que han caído las empresas de turismo en la zona. Un poco hago esta lectura rápida, vemos que el gobierno siempre pone el acento en las cifras económicas, en la inversión, en cuántas se está dejando de ganar, en qué empresas se están perjudicando, pero poco ha dicho cuál es el tejido social, quiénes están, bueno, salvo a decir revoltosos, como lo dijo el propio presidente, el premier Oscar Valdés, presidente, en este caso, de los ministros, primer ministro, y él lo que ha precisado es que no se puede dialogar con estas personas. Entonces, hemos invitado al profesor Víctor Paco Acaciete, dirigente de muchos años a nivel regional, provincial, ahora, del SUTEP, porque está en su condición de, o en su calidad de invitado aquí en nuestro programa, presidiendo FREDICA, el Frente de Desarrollo de los Intereses para la Región de ICA, que tiene hoy una composición colegiada, una presidencia colegiada, pero además tiene, ya hemos hablado, la semana pasada, ustedes recuerden, entrevistamos a Américo Jiménez, también presidente de esta organización, cómo se ha ido trabajando la estructura desde los distritos, centros poblados, en fin, a llegar a lo macro que es la región. Pero no queremos poner el acento en esta organización FREDICA, sino en cuál va a ser el reto, cómo se va a construir el tejido social organizativo, que del cual nosotros sabemos no camina en ICA. Hay demasiado fraccionamiento, intereses partidarios, hay que decirlos, líderes que siempre han estado en la palestra, desidia de otros que no quieren asumir, porque estamos en la actitud, o están en la actitud más cómoda, decir que otros lo hagan. Y hecho de ellos refleja esta situación de que en agosto se cumplen 5 años del terremoto y la situación no ha variado. Profesor Paco, buenas noches, bienvenido a Punto de Vista. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Cuál va a ser el reto que tiene FREDICA ahora? ¿Cuál va a ser la agenda? ¿Cómo se va a construir en medida de que han habido una suma de ello? Pero pensando en los intereses, como su nombre bien lo dice, de esta organización que preside usted, ¿cómo se va a identificar y diseñar una, por llamarle algo que está de moda, la hoja de ruta, de lo que va a delinear el trabajo? Claro, efectivamente. Creo que FREDICA nace con una visión diferente de los organismos anteriores que se intentaron formar. Primero que lo que forma FREDICA, el Frente Regional de ICA, son organizaciones, o sea, las asociadas son las organizaciones. Cuando se han tenido los problemas con dirigentes, son las asociaciones que tienen, o las organizaciones sindicales, populares, sociales, de base, son las que tienen que determinar quiénes van allí. Vale decir, si vemos que hay dirigentes que están manejando mal el tema del Frente, nosotros haremos una comunicación a la organización que lo acredita para que evalúe cuál es el comportamiento de este compañero. O sea, eso ya está planteado en los estatutos. Pero sí, el tema de fondo es el tema de cómo está el tejido social. En ICA, obviamente, a comparación de otras regiones, hay organizaciones que trabajan individualmente por sectores, por áreas, pero que no necesariamente plantean los temas comunes de la región. Significa eso que las organizaciones tienen que deponer algunas cuestiones muy particulares de cada organización para entrar a la defensa de los intereses del pueblo de ICA. Por decirte, el tema de agua, por decir un ejemplo, va a concentrar la atención de toda la población para que este tema se discuta. Y de las cinco provincias, además. Y por supuesto, porque de lo que se trata también es que las cinco provincias trabajen en conjunto. El tema de agua es un tema casi transversal de toda la región, porque no solamente es el tema en ICA, que tiene una característica de las agroindustrias, del tema de la capa freática, pero en Nazca también tiene el problema del consumo humano, del encarecimiento, en pisco igual, etc. Y también tiene el tema de temas comunes de la región. Sin embargo, cuando hemos visto que Fredica se constituye, llegaron los algodoneros, llegaron los sindicatos de mineros de Chugan, Hierro, Perú, los trabajadores de la agroindustria, los agricultores, los propios docentes, en fin. ¿Cómo han hecho para consensuar y decir, vamos a tocar todos los temas, pero vamos a ordenarlos? Claro, miren, en el Congreso Fundacional lo que se ha hecho es una discusión de los diferentes temas. En los eventos precongresales, que fueron eventos provinciales, los distritos y las diferentes organizaciones que pertenecen a la provincia han llevado su problemática. Ahí se ha generalizado inclusive, porque es obvio que en la provincia también hay temas comunes. Evidentemente los algodoneros, por ejemplo, tienen un tema, que es el tema de comercialización del algodón, el apoyo económico, etc. Eso va hacia la provincia y la provincia ha priorizado temas a la región. Obviamente en la discusión regional se ha hecho una priorización de temas. Por ejemplo, en Pisco más o menos han quedado tres temas claves. El tema de la agricultura, que tiene que ver con los algodoneros y otras particularidades de la provincia. El tema de la contaminación, que tiene que ver con la instalación de la petroquímica. Y el tema de la corrupción, que existe y que obviamente al haber capitales ingentes, capitales extranjeros de inversión, cruza, cruza y eso pasa por el tema con las autoridades, el tema por comprar un conjunto de, o sobrepasar las normas inclusive, dando dinero por debajo y entonces eso genera una corrupción. ¿Usted es consciente que el gran tema de la región, por lo menos para tres provincias de este conjunto, ha sido la reconstrucción, la calidad de vida, no se han logrado ni siquiera programas sociales adecuados, porque lo que hay es más otros sistemas y que a estas alturas, que se van a cumplir cinco años, siga siendo un tema de discusión y es increíble. Sí, mira, inclusive hay una propuesta de que para el 15 de agosto tengamos que hacer una acción de lucha. O sea, hay una propuesta que todavía la vamos a ver y vamos a bajar a las bases para que se consulte todo ese proceso. De esa manera democrática tendremos un consenso de qué hacer el 15 de agosto, que se cumple, como dices tú, cinco años. Pero el tema está en que nosotros vamos a tratar de que, primero, que los puntos centrales de discusión que vamos a entrar, tengamos que, vamos a decir, que lo conozca todo el país. O sea, nos interesa de que, por ejemplo, en esta organización que anota o que conoce todos los conflictos sociales que existen en el Perú, se diga, ICA tiene tales, tales, tales conflictos por resolver, ¿no es cierto? Nos interesa eso para tener una visión también de que el país entero conozca también que acá hay problemas. Segundo, me parece que aquí, en el trabajo colectivo que vamos a hacer en la presidencia colegiada y con el Consejo, trabajar la sustentación de eso, porque hay reclamaciones muy técnicas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con un estudio... O muy superficiales. Y hay otras, por decir, ¿no? Te digo una nada más, por ejemplo, Chincha que está reclamando los límites, dice, los límites de Chincha. No, son los límites de la región, porque de esa manera cogemos, pues, para que todos se comprometan a la defensa de esos límites, ¿no es cierto? Bueno, profesor, ¿cómo generar cercanía y confianza? La semana pasada, durante la juramentación, algunos presentes decían, miraba la plana, ¿no?, la mesa principal, y decía, van a terminar peleándose. O sea, seguimos en esta actitud negativa, de desidia, de no querer construir y de alejarnos más bien de estos procesos. Hemos discutido, creo, dos elementos que nos parece puede ayudar al trabajo de esto. Primero, que hemos determinado una visión, la visión que tenemos del frente, y tenemos una misión, esa nos arroja una misión. Pero, ¿cuál es el elemento que va a unificar el trabajo sostenido de los dirigentes o de los que lleguemos ahí y en adelante del frente? A nosotros nos parece que hay necesidad de hacer un plan estratégico del frente. Es decir, de aquí al 2016, ¿cómo este frente se va a ir consolidando? Y ¿cómo a través de sus consejos que va a haber, porque van a ir renovando cada dos años según los estatutos, y la presidencia colegiada cada cuatro meses que va a ejercer, cómo ese conjunto de dirigentes van a ir construyendo ese proyecto estratégico, ¿no? Es decir, viene uno, construye una parte, viene el otro, y continúa la construcción de ese proyecto estratégico que tiene que ver con unificar el tejido social y defender los derechos humanos, porque todos los intereses de la población están en función a los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento que es a largo plazo. Ya, pero el plan estratégico, entiendo que ustedes ya han avanzado con la visión, misión y algunos principios. Así es, los principios, fines y objetivos ya los tenemos inclusive en el mismo estatuto que se ha aprobado. Lo otro es el elemento de plataforma de lucha, ¿no es cierto? Que va a unificar, como digo yo, al conjunto de organizaciones. Y es cierto, pues hasta ahora hay que trabajar ahí duro el tema de la confianza, ¿no es cierto? La confianza que debe haber entre las organizaciones. La democracia interna hay que trabajarla muy bien, todo debe ser, si es posible, por consenso, debe ser por consulta a sus propias bases. No hay el criterio de aceptar que es la decisión del dirigente, sino que debe ser el vocero de la organización. Eso implica, incluso en los dirigentes, como el caso de usted, Catalino García, dirigente de Pisco, Paco, Julián Paco, en fin, Américo Jiménez, trabajar la democracia interna, pero además algo que se ha venido cuestionando en algunas de sus organizaciones incluso, pero además tener consulta permanente y retroalimentación. Si no hay devolución de información y un feedback que le llamamos los comunicadores, difícilmente ustedes pueden asumirse la representación. Claro, miren, este plan de acción que vamos a hacer, el miércoles tenemos una reunión y vamos a plantear este plan de acción ya, creo yo, tiene que ver mucho, primero, con la parte de la cuestión legal. Nosotros tenemos que estar registrados en registros públicos, tener una legalidad, tener una personalidad jurídica que es importante para ser interlocutores. Segundo lugar, nos parece que hay que nuevamente ir a los organismos, que el Ejecutivo debe ir a los organismos que conforman esto, para consultar tres cosas. Ya tenemos en manos el tema de la reconstrucción, porque el 15 se está planteando una acción, o se ha sugerido una acción, y el tema de sistematizar mejor la problemática presentada en el Congreso. Entonces, hay algunas concepciones técnicas que necesitamos tener en manos del frente para poder manejarlas de la mejor manera, ¿no es cierto? Y inclusive el tema de redacción o de enfoque que le están dando algunas reclamaciones a algunos sectores. Pero también es importante la despolitización, ¿no? Porque es legítimo que cada dirigente tenga su participación política, partidaria, digamos, pero que el frente no sea una trinchera donde pueda, que es un poco lo que ha generado rechazo de la prensa, rechazo de ciertos actores y lejanía del Estado, decir yo con ellos no converso. Sí, efectivamente, ¿no? Como es un frente, obviamente va a haber muchas formas de pensar, ¿no? Muchos tienen una posición ya partidaria, ¿no? Eso no podemos negarle porque son parte del tejido social y del enfoque que tienen de cómo desarrollar o no el país y la región. Lo que vamos a centrarnos más es en nuestra plataforma de lucha. Esa es la que nos une, ¿no? Al final, quien piense A, B, C, está de acuerdo con la lucha por el agua, sí. Sí, pero ojo que las plataformas de lucha son el pretexto para tener vitrina y ante años electorales algo, opino, opino y finalmente no es que mi plataforma de lucha me movilice, sino mi interés, que es un poco lo que el Estado está cuestionando, los líderes de Cajamarca, en ese sentido. Y eso también, yo lo planteo desde el lado más bien de que la población recuperar la confianza en la población, ¿no? Ah, por supuesto. Y ir fortaleciendo ese tejido que, por lo menos, es importante que ICA ya era ahora que tuviera un frente de este nivel. Sí, mira, pero yo te diría también, y la población obviamente tiene que asumir la confianza, porque en todo, en la vida social del país, hay lugares donde se generan liderazgos, lastimosamente es así, ¿no? Pero el frente tiene que asumir un rol político, además. Claro. Lo que no va a asumir es un rol político partidario. Partidario no, obviamente, sí. Va a tener un rol político porque va a defender intereses del pueblo que tienen que ver con las políticas que diseñan no solamente la región, sino los Estados. Y que el efecto va a ser mejorar la calidad de vida, obviamente, de los pequeños. Obviamente, el objetivo central es el desarrollo humano. ¿Qué papel juega el CODE-ICA en este proceso que ha venido acompañando? Nosotros tenemos que reconocer efectivamente el papel de CODE porque en el esfuerzo que ha hecho de apoyarnos en el proceso de construir este frente desde las bases, a mí me parece muy interesante el trabajo que se ha hecho, el asesoramiento, el apoyo de CODE es invalorable. Y obviamente, como decimos nosotros, todo va por la defensa de los derechos humanos, porque ahí nos vamos a centrar, porque tiene que ver mucho eso con la población. Muy bien, profesor. Muchísimas gracias por esa entrevista. Yo remarco lo siguiente. Es un esfuerzo de la institución, pero con autonomía de esta organización. Ah, por supuesto. Y ha costado muchísimo que se construya justamente desde los centros poblados, los anexos, los comités, organizaciones pequeñas, intermedias, mixtas, hasta lograr esta consolidación. Y nuestro rol, siempre en la institución lo hemos tenido claro, es un rol de facilitación y de acompañamiento. Más allá, es una decisión del Frente. Nosotros hemos dialogado con el profesor Víctor Paco Casiete, presidente del Frente de los Intereses por el Desarrollo de ICA. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina